El video que estábamos viendo, esto tiene que ver con lo que está pasando en León. La licitación del proyecto de cambiar las lámparas del alumbrado público en buena parte de la ciudad para producir ahorros, el famoso déficit que se tiene por el alumbrado público. Bueno, se limitaría si se cambian las lámparas actuales de gas a lámparas LED. El gobierno de León ha anunciado un proyecto ambicioso para sustituir este tipo de lámparas. Es una inversión cuantiosa y ya está metido en algunos asuntos polémicos. El primero de ellos fue, como se lo formamos aquí en forma exclusiva, que se contrató como gerente para un gerenciamiento de este proyecto a un proveedor externo, que es la empresa Aure, de la que forma parte, la encabeza aquí en León. El contador público, Juan Antonio Guzmán, quien es a la vez consejero ciudadano en el Comité de Adquisiciones del municipio. Y esto nos parece que podría producir algún tipo de conflicto de interés. Pero ya se suscitó el segundo escándalo. Y es que algunos proveedores se han ido a quejar a medios de comunicación de que hay mucha opacidad en las bases, en la licitación, y que se están cotizando lámparas que están en desuso en otros países. Eso es lo que se sabe hasta ahora. Pero Alfonsina Ávila, nuestra reportera en el municipio de León, tiene más detalles y más información sobre esto. ¿Cómo estás, Alfonsina? Muy bien, Arnaldo. Así es. Como tú comentas, se dio una publicación de una carta de los contratistas. Es decir, esta licitación inició hace, bueno, ya inició como hace dos semanas, hace unos meses. Y para ello participaron 42 empresas que compraron las bases, ocho ya no siguieron en el proceso. Pero parte de esas 42 empresas se quejaron por las especificaciones técnicas de las bases. Dicen que va dirigida la licitación. Así es. Porque da especificaciones donde tienen que cumplir con ciertas normas que atañen a estándares de Estados Unidos, de Europa y no a la norma mexicana. El día de hoy, como respuesta, el director de obra pública de una rueda de prensa donde da estas especificaciones y defiende de alguna manera el proyecto de las luminarias y básicamente, pues este proyecto que nació con el proyecto ejecutivo de Auren Bajío, incluso lo comentó el propio titular de obra pública, que es Carlos Cortés Galván, él especificó que esta empresa, Auren Bajío, que es de Antonio, está vinculada a Antonio Guzmán Acosta. Digamos que él la representa aquí en León. Él la representa. Como franquicias. Así es. Él es socio directivo de esta franquicia aquí en León. Tiene un contrato de asignación directa de 1.4 millones y donde se le dejan las especificaciones de un proyecto ejecutivo en donde comenta Carlos Cortés que de alguna manera él decide, esta empresa, si el municipio toma este proyecto a través de un APP o un PPS y se decide ir por... ¿Asociaciones públicas o privadas o proyectos por participación? Por participación, un público privado. O sea, en los dos casos era una asociación entre el gobierno y empresas privadas, lo que al final decide... Al final eso es deuda, ¿eh? Sí, claro. Porque tú comprometes que esas empresas van a tener utilidades o un ingreso durante un tiempo futuro y el municipio que ha comprometido en sus finanzas. Lo que comenta específicamente este Carlos Cortés es que la función de Aurem fue determinar si el proyecto de las luminarias iba a ser por un APP, un proyecto de participación público-privada, un PPS que es igual una aportación público-privada y al final Aurem decide que sea a través de una licitación, pero de alguna manera las proyecciones financieras y también... Entonces Aurem sí tiene que ver en la licitación. Así es. En la elaboración de las bases. Pues del proyecto ejecutivo, aunque el director diga que no es así. El director de obra pública comenta que las bases y todo el tema de la licitación están en manos de obra pública. Sin embargo, quien decide que se haga esta licitación de alguna forma es el resultado del estudio que hizo Aurem y bueno, es un poco sospechoso, ¿no? Yo creo que arroja dudas, arroja una seria sombra de dudas, sí. Digo, no creo que sea la única empresa disponible para hacer este tipo de trabajo. Bueno, y en medio de que se le da este contrato bajo esta cláusula que es muy discrecional, ¿no? Parece que la dirección de obra pública que tiene a su cargo una partida específica para asignación directa hace este convenio para no llevarlo a una licitación, ¿no? Incluso nos comentó a nosotros en la entrevista que revisó el proyecto de tres empresas antes de Aurem, pero decidieron irse por Aurem, ¿no? A pesar de que es la primera vez que la contratan en municipio en toda la administración. Y no sabemos si es la primera vez que ellos llevan a cabo un gerenciamiento de este tipo. Dice que trabajan mucho con el... Juan Antonio Guisbana ha dicho que trabajan mucho con otras instancias de gobierno, pero no nos ha mostrado nada hasta ahora. Pero al menos en la administración municipal no había trabajado de manera anterior. Y bueno, hoy podemos ver un poco de la rueda de prensa donde explica el director de obra pública las especificaciones de las bases de la licitación. Presionado por la publicación de AM el sábado. Así es, y sobre todo porque ponen tela de juicio la transparencia y la credibilidad de la licitación que aseguran que es dirigida. Y déjame agregar que ya ayer domingo el dirigente municipal del PAN, Alfredo Língal Tamirano, yo creo que sin estar muy enterado, porque dudo mucho que tenga información de primera mano, salió en defensa de este proyecto. Si esto hubiera ocurrido en el gobierno de Bárbara Botellos, Língal Tamirano hubiera desenterrado el hacha de guerra y se hubiera ido encima del proyecto. Ahora tienen que defenderlo porque es su partido. Pero como que no abona mucho esto de que desde frentes políticos haya que defender un proyecto técnico. Debería defenderse por otras razones. Así es, parece que no se justifica lo técnico. Incluso después de la publicación del periódico AM, algunos regidores que integran la Comisión de Obra Pública empezaron a seguir unas líneas discursivas de defensa al proyecto de las nominarias desde sus cuentas de Twitter. Tal fue el caso de Beatriz Yamamoto, de Salvador Sánchez Romero y de Jorge Cabrera. No creo que tengan muchos seguidores en Twitter, pero bueno. Pero habla de la función. Ellos como integrantes de esta Comisión de Obra Pública pues deben de revisar que en verdad se cumplan los lineamientos de transparencia y de rendición. Y no ser propagandistas. Exactamente, sí. Escuchamos lo que dice Carlos Cortés. Invitamos a todas las empresas que se acercaron con nosotros y a todas las empresas que se abrió al público para que pudieran asistir a este evento. Este evento, ustedes recordarán, ahí se les dejó muy claro cuáles eran los lineamientos y las especificaciones que el municipio requería. Hubo una sesión de preguntas y respuestas ese día y además nos abrimos a que pudieran mandar por correo y varias empresas así lo hicieron, mandaron por correo sus inquietudes respecto al diseño del proyecto. Entonces sí quiero comentar que las juntas de aclaraciones en el proceso que nosotros llevamos es una parte jurídica que el mismo proceso maneja de la licitación de acuerdo y apegadas a la ley de obra pública. Por lo tanto, las juntas de aclaraciones son específicamente para poder despejar inquietudes respecto a algún punto de las bases. No es un espacio que se abra para el debate. Para el debate del proyecto, las juntas de aclaraciones en la ley de obra pública así lo estipulan. Entonces por eso nosotros nos tenemos que sujetar a decirles que si hay una duda, alguna inquietud, se remitan a los diferentes incisos que vienen en cada uno de los puntos de las bases, por un lado. Y por otro lado, recibimos 250 preguntas y las 250 preguntas se contestaron de manera escrita. Así que están atendidos totalmente todas las dudas y las inquietudes que tuvieron las empresas. Y por otro lado, este tema que se ha manejado, si hay algún tipo de irregularidades, bueno, pues decirles que se sumaron acciones como... Hay dos juntas de aclaraciones en cada una de las licitaciones que nosotros hacemos en la obra pública. Bueno, ¿y cuánto falla? El fallo lo darán en junio, no, a mediados, finales de junio. En un par de semanas más. En un par de semanas más. Comenta el director de obra pública que este fallo va a ser ante notario público y previo a eso se van a dar dos opciones para las aclaraciones de la licitación. Generalmente es una sesión para las aclaraciones entre los participantes, pero para darle transparencia, indicó él, se le... pues se dará en dos ocasiones. Que esto no... que no exime, dijo él, de que los contratistas no cumplan con el procedimiento, que es pues toda la reglamentación. Así es. Bueno, y serán públicas también. Sí, serán públicas. Sí, comentó que la licitación va a ser pública, abierta a los medios y pues insiste en que es una licitación pública transparente, abierta y que está pues regulada para que no se tenga ninguna sospecha. Habría que ver cómo se desenvuelve todo este tema y pues escuchar a los contratistas que fueron descartados o decidieron no participar. Y Juan Antonio Guzmán en sus redes sociales se sube a todas las broncas y contesta y está polemizando mucho, ¿no? No sé qué tan sano sea eso también. Sí, o sea, él toma parte de esto que no sé qué tan sano es porque si bien obra pública sigue sus propios procesos de licitación, él tiene una función como servidor público. Habría que recordarlo que forma parte del artículo, de uno de los artículos de la Ley de Responsabilidades. Cuando los consejeros tienen pues voz y voto en los consejos como es el Comité de Adquisiciones, ellos tienen obligaciones como servidores públicos. Bueno, por eso el posible conflicto de interés es que aunque ellos juren y perjuran que no porque son áreas distintas a obra pública y el Comité de Adquisiciones, aunque todo está cobijado bajo la misma institución que es el municipio de León. Alfonsina, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Arnolda.